Es otro día más en el mundo primitivo, con todas las características de un típico verano, un buen día para que los mejores amigos, lanza y colmillo, puedan disfrutar de la luz del sol y de la brisa veraniega. Los amigos caminan a paso lento, observando cada detalle de un bosque lleno de vida, árboles realmente gigantescos, insectos enormes y herbívoros que disfrutan de la abundante comida que les ofrece la naturaleza. Lanza y colmillo caminaban sin tener algún lugar en específico a donde llegar, pues simplemente anhelaban pasar una mañana tranquila a la luz del sol y con una de las mejores vistas que te puedas imaginar. El simple hecho de que estén vivos los hacía estar agradecidos, y solo buscaban algo de tranquilidad. Ya habían pasado tres horas, desde que salieron de la cueva en donde se refugiaban y emprendieron la caminata. El verano empezaba a mostrar su particularidad principal, un bello y radiante sol, mismo que provocaba temperaturas muy altas, siendo solo soportadas con la ayuda de dos aliados, el agua y la sombra. Los amigos tenían muy claro, que ya era momento de buscar un poco de agua, pues prácticamente estaban con la lengua afuera. Lanza y colmillo estaban muy sedientos y conforme pasaban los minutos la sensación de ingerir algo de líquido era cada vez mayor. La caminata dejó de ser lenta y agradable, pues algo raro estaba pasando, nunca un verano había sido tan caluroso, a tal punto de sentir que sus cuerpos se derretían, incluso toda la flora del lugar, parecía estar sufriendo. La necesidad del agua era tan grande y abrumadora que empezaron a tratar de beber su propio sudor, pero esto solo les generó aún más sed. Los amigos se sentaron bajo la sombra de un árbol peculiarmente alto, la deshidratación de sus cuerpos era más que evidente. Como por azares del destino, Lanza levantó la mirada y observó lo que parecía un milagro, ambos amigos se encontraban refugiados a la sombra de un cocotero. Colmillo empezó a golpear el robusto tallo marrón con su fuerte cabeza, hasta que un par de cocos grandes y llenos de su tan preciada agua cayeron cerca de los pies de ambos. Como un recién nacido busca el seno de su madre, así tal cual los amigos bebieron desesperadamente del agua que había dentro de los cocos. El destino no quería que perezcan, pues los quería vivos para que enfrentasen algo mucho peor que un verano con un sol abrasador. Lanza y Colmillo recuperaron fuerzas y luego de un momento de largo silencio, se dispusieron a caminar nuevamente, pero esta vez caminaban para encontrar un río que pudiera saciarlos por completo. Después de unos minutos los amigos cruzaron un gran pastizal, con la hierba muy crecida a causa de la ausencia de los herbívoros. Lanza y Colmillo se toparon con un hombre de aspecto muy pálido, con el cabello largo y blanco, y que además caminaba como lo haría un simio. Los dos no estaban para nada sorprendidos, pues al parecer estos seres eran muy comunes por aquellas tierras. Colmillo fue la primera que intentó comunicarse con él, pero fue en vano, ya que sólo logró asustarlo y que saliera corriendo despavorido. Lanza fue tras él e intentó calmarlo, incluso logró que aquel hombre pudiera decirle en donde se encontraba el río más cercano, pero cuando Colmillo llegó, éste se volvió a asustar, por lo que nuevamente corrió sin que Lanza pudiera agradecerle, ni despedirse. Tanto dinosaurio como humano, más motivados que nunca, caminaron para encontrar tan preciado río. Lanza se encontraba evidentemente más cansado que Colmillo, así que se subió al lomo de su amiga y siguieron avanzando. Mientras caminaban, los amigos sólo podían pensar en lo felices que estarían al bañarse y beber a todo placer el agua del cristalino río, y eso los motivaba a seguir adelante. En el camino los amigos notaban algunos olores peculiares, que al parecer provenían de las plantas, pero no le dieron mucha importancia. Pasaron los minutos y por fin llegaron al río, sin embargo, se dieron con la sorpresa que toda la zona estaba poblada, no tan sólo de muchos animales sedientos al igual que ellos, sino que también había una cantidad excesiva de extrañas plantas, las cuales producían frutos muy particulares, que al parecer habían crecido sin control alguno. Rápidamente y sin más espera, los amigos tomaron abundante agua, hasta sentirse saciados, para luego disponerse a disfrutar del hermoso río. Lanza se sumergió a relajarse en el agua, y Colmillo se echó en una gran piedra fresca cerca de la orilla. Ambos se relajaban mientras la fuerte temperatura bajaba de a pocos, con el pasar de las horas. Los amigos estaban tan relajados que perdieron la noción del tiempo y de todo lo que los rodeaba. Unos fuertes sonidos como de dolor, hicieron que ambos se levantasen de golpe y asustados, pues los sonidos eran tan escandalosos que le causaban mucha incomodidad a Lanza, y sobre todo a Colmillo, la cual tiene los sentidos más agudos. Al levantarse ambos amigos se dieron con una sorpresa para nada agradable, ni siquiera era algo que pudieran imaginar. Lanza se sobó los ojos con la esperanza que fuera una pesadilla, pero por lástima esto era completamente real, y amenazaba con ser el final para nuestros amigos. Los tranquilos dinosaurios herbívoros que en un principio bebían a gusto del agua del río, se encontraban botando espuma, el suelo era una masacre, los carnívoros estaban totalmente destruidos, y por si fuera poco, todos tenían los ojos puestos en Lanza y Colmillo. El dúo prehistórico no entendía muy bien lo que pasaba, acaso el agua que bebieron estaba contaminada, sería acaso una especie de virus. Lanza rápidamente se dio cuenta que no podía ser el agua, ya que ellos también la bebieron y se encontraban aparentemente normal. Los amigos miraron por todo su alrededor con la esperanza de encontrar algún tipo de salida, pero se percataron de algo muy raro, pues algunos pedazos de los extraños frutos nativos de aquel lugar se encontraban regados en el suelo húmedo. Al parecer los herbívoros se sentían excesivamente atraídos por el olor que estos desprendían, y las altas temperaturas provocaban que su mecanismo de defensa, el cual causaba una especie de rabia, se intensifique aún más al ser ingeridos. Sus efectos eran muy similares a una rabia, los animales presentaban letargo, secretaban espuma, pero además tenían una peculiaridad bastante aterradora, una parte de su cerebro se moría lentamente, mientras provocaba una descomunal furia y salvajismo asesino hacia los no infectados. No se trataba de zombies, parásitos o algún virus, era la mismísima naturaleza en su máximo esplendor, pues las temperaturas abrasadoras activaron e intensificaron al máximo los mecanismos de defensa más primitivos de toda la flora. Ahora ellas eran las depredadoras, atrayendo como moscas a más herbívoros incautos, los cuales sólo eran utilizados para acabar con mucha brutalidad a todos los demás seres. Nuestros amigos se sumergieron y salieron por una parte muy alejada del río, dejando atrás a los nuevos enemigos, y ahora la única esperanza para ellos era luchar, correr y esconderse, pues a las finales todos acabarían muertos. A diferencia del resto de la flora, los efectos de los frutos que producían las plantas del río eran mortales y terminarían por carcomer el cerebro de los portadores, mientras éstos cometían todo tipo de brutalidades, en un ciclo que llegaría a su fin, cuando ya no quede un solo fruto de río por comer. Si te gustó el video no olvides de suscribirte, darle pulgarcito arriba y si puedes compartir y comentar sería genial, nos vemos en el siguiente video.